de Cienaga de Oro y decimos soy de Cienaga de Oro donde se viven las mejores procesiones de la Semana Santa, nuestra Semana Mayor que hoy es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Seguimos agradeciendo a nuestros patrocinadores en la noche de hoy, Panadería y Pastelería Dulce Tentación, disfruta de la mejor calidad de nuestros productos, estamos ubicados al frente del Colegio San Isidro. Jotepin Publicidad, mi amigo Jote, hace todo más fácil, lo relacionado con publicidad, pendones, estampados, tarjetas, etc. Ferromateriales de Córdoba y Restaurante El Palmar, ubicados en el barrio San Isidro en toda la troncal. Oriza Peruquería más Barbería Spa, a él le doy mis agradecimientos especiales porque también me patrocinó. OSPM Tecnología Mayorista y Casa Musical, Osnayder, Palmet y Asociados. Muchísimas gracias, en un ratito seguimos agradeciendo a todas esas personas que de una u otra manera apoyaron para que este evento se llevara a cabo en la noche de hoy. Transmisión en vivo, Semana Santa Ciénaga de Oro 2022. Y tengo conmigo a un personaje que ha hecho parte de la Junta de la Semana Santa desde hace muchísimo tiempo y que desde muy pequeño se inculcó y se apasionó por esta tradición. Y quién más que él para que nos cuente a todos nosotros y también a mí de cómo es esta Semana Santa que se vive en Ciénaga de Oro, esos pasos que vamos a ver en la noche de hoy, Jueves Santo, la última cena. Iván Ariel, buenas noches y bienvenido. Gracias, Angelita. Para mí es un orgullo enorme estar aquí en este set contigo. Quiero dar las gracias principalmente a Luis Carlos con todo su equipo. Esto ha sido un esfuerzo valioso de mucha admiración. Quiero ponerlo de ejemplo sinceramente para las generaciones orenses porque ha sido un hombre que ha ayudado también a difundir el patrimonio y esto cabe en el marco de todos los que se pretende con esta Semana Mayor en Ciénaga de Oro, todo lo que desplegamos como ciénaga orenses. ¿Por qué? Porque pretendemos llevar lo mejor de nosotros al mundo, al mundo entero. Y Luis Carlos ha sido apoyo valioso para esto. Pues sí, tú lo has dicho, Angelita. Entonces estamos aquí ya presenciando los primeros pasos. Vamos a hacer comentarios a todos los que vamos a ver en esta noche maravillosa del Jueves Santo en Ciénaga de Oro. Bueno, Ángela, ya vamos viendo aquí, te voy contando la imagen que inicia y abre el desfile procesional que se denomina Cruz de Caravaca. Cruz de Caravaca. Es un nombre muy peculiar porque las personas comúnmente no distinguen de dónde proviene ese término Caravaca. Entonces es bueno aclarar en esta noche que eso hace parte de una región de Murcia, España, donde está muy arraigado todo este tema de la Semana Santa. La Semana Santa de Murcia, igual que la de Sevilla, Málaga, toda esa región andaluz, es muy conocida a nivel mundial. Entonces esta cruz tiene un significado maravilloso porque reúne en su estructura siete cruces que para un significado teológico que se le quiera dar indica con el número siete como una simbología de perfección y que encontramos desde la cruz un signo de amor perfecto de Dios. Viene acompañada de unos ángeles que van completando esta escena maravillosa. Es una imagen muy antigua en las profesiones de Semana Santa Angelita que en principio se indica de que fue una obra de el maestro apellido Franco que la talló, la esculpió. Ya luego una familia se encargó de tenerla en su poder, de mantenerla y pues ya la Junta Pro Semana Santa a lo largo del desplegar de los tiempos pues se encargó de pulirla, de darle todo lo que hoy estamos viendo en la pantalla. Entonces es como también el signo de la Cruz Alta procesional pues es la que abre este desfile maravilloso de hoy Jueves Santo. ¿Por qué lo abre, Iván? O sea, ¿por qué este paso es el que inicia la procesión de Jueves Santo? Bueno, hay que decir algo. Principalmente la cruz es el signo más representativo de la fe cristiana. Entonces en la liturgia de la iglesia la cruz siempre abre todos los desfiles procesionales como para indicar que lo que se está haciendo es el nombre de Cristo. Entonces eso es algo que es de resaltar. También desde el marco de la tradición hay que decir que esta imagen o este signo maravilloso de la Cruz de Caravaca no es algo que se ha visto nuevo, que nace ahora, no. Es algo muy antiguo desde el cual se tienen datos desde quizás de los inicios de toda esta manifestación. Entonces nos precede ya con una historia bastante extensa, antigua en las calles de Ciénaga de Oro. Bueno, también es importante acotar que en la noche de hoy, Jueves Santo, lo que se vive en Ciénaga de Oro es algo estupendo porque pues todas las familias, todas las personas que se han agolpado en la orilla de la calle larga para poder apreciar esta tradición tan bellísima, vienen manifestando sus sentimientos religiosos que han venido a sido transmitidos desde su niñez. Hoy celebramos en la iglesia el inicio del trido pascual. Hoy damos la entrada a este tiempo maravilloso que son tres días dentro de la liturgia de la iglesia, donde se celebra esa entrega de amor de Jesús en la última cena, ese discurso eucarístico y ese mensaje maravilloso del cual hablaremos cuando ya venga la imagen de la cena. ¿Cuántos pasos salen hoy? Jueves Santo, ¿cuántos? Bueno, hoy desfilan 15 pasos, 14 pasos, que va una colección de imágenes desde la Cruz de Caravaca hasta la Consolación. Hay un tramo ahí. Luego viene el Paso del Misterio y continúa la Banda San José, que hoy está, como se ha venido haciendo aproximadamente hace tres años antes de la pandemia, detrás de la última cena y también está detrás del Paso del Misterio, que es el que viene marchando, el Paso de los Judíos, San Juan y la Dolorosa, donde estaciona los dolores. La marcha que estamos escuchando a lo lejos es la ceguedad. Es la marcha que ameniza o armoniza la procesión de esta noche. ... ... ... Gracias. Bueno, en la noche de hoy también nos acompaña Freddy Ballesteros, que al igual que Iván, es un firme conocedor de nuestra tradición, de nuestra Semana Santa. Freddy, qué emoción ver hoy estos pasos nuevamente por las calles de nuestro pueblo. Es eternamente emocionante. Dan ganas de llorar. Es un sentimiento tan bonito que después de dos años encerrados, dos años con esta tragedia a nivel mundial, nos atajó a todos. ¿Cómo la vivió la Junta? ¿Cómo fue ese proceso cuando se dieron cuenta que la Semana Santa no podía salir? Muy buenas noches. Nuevamente, después de dos años volvemos a estar detrás de esta pantalla llevándole esta maravillosa manifestación a todos. Cuando se nos da la membresía de Patrimonio Cultural y Material de la Nación, pues teníamos todas las expectativas para mostrar una Semana Santa a la altura de esa categoría. Lastimosamente entró todo este tema de la pandemia. Los pasos no pudieron salir todos. Fue la única manifestación en Colombia que hizo el recorrido con un carro, una cama baja. Se montaron los pasos centrales de Jueves, Viernes Santo y La Dolorosa. Y así se hizo el recorrido por todas las calles de Cenaga de Oro. Fuimos ejemplos. No nos dejamos vencer por ese año de la adversidad y se la sacamos. Y en el 2021 hicimos la procesión Magna, el Viernes Santo, y se sacaron todos los pasos y se hizo también la transmisión. Listo. Bueno, seguimos con el segundo paso de hoy, Jueves Santo. ¿Qué nombre lleva y qué significa? Bueno, esto es un paso alegórico. Es Jesús de la pasión y divina misericordia. Y esto es un paso un poco más liturisco. Las representaciones así nos las puede comentar Iván. Estéticamente y históricamente, entre en el 2017 a procesionar. Se hicieron unos ajustes, ya que él era un resucitado. Y se hace, se cambia la posición y desde el 2017 empieza esa imagen a procesionar como Jesús de la pasión y divina misericordia. Jesús de la pasión y la divina misericordia. ¿Qué tienes por decir, Iván? Bueno, Angelita, aquí vemos el primer paso alegórico de la noche. Es un término que usamos mucho aquí en nuestra manifestación procesional porque se usa para determinar que es una obra que tiene mucho significado. Y sin duda, el autor de esta obra que es Silvio Bernardo Burgos Durango se esmeró en poder encarnar en él al varón de Dolores. O también conocido el siervo de Yahvé desde la profecía del profeta Isaías. Si nos vamos allá a las lecturas de Isaías que narra a un hombre que perdió, no tenía rostro humano, decía. Y tiene todos los signos de la pasión. Es un paso donde se puede estudiar teológicamente todos los signos de la pasión. Ustedes vemos a Jesús con todas sus heridas. Un Jesús desnudo, semidesnudo, que es que se despoja de su realeza. También abrazando la cruz. Abrazando la cruz significa abrazar ese propósito que Dios le ha entregado a él como el hijo del hombre. Que se inmola en la cruz para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué vemos a sus pies? Sin duda con la cruz está deteniendo el poder del pecado que va representado en esta vez con la serpiente y un fruto. El fruto más conocido es la manzana, aunque el Génesis no habla de la manzana, sino de un fruto. Y estos signos también, como son la corona de espina y los clavos. Entonces reúne una colección, digamoslo así, de signos maravillosos que dan cuenta de todo este proceso de pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¡Qué bello! Definitivamente es una pasión que llevamos en el corazón y que nos inunde de alegría. Ahora, tercer paso de hoy Jueves Santo. Tercer paso tenemos el ángel y la muerte. Viene siendo una representación como de la estampa de San Gabriel. Y el arcángel. La componen cuatro figuras. El ángel, la muerte, un demonio y el dragón de las siete cabezas que representan los siete pecados capitales. Bueno, aquí también continuamos entonces con las alegorías, como lo había dicho. Tenemos también una simbología muy maravillosa. El ángel Miguel, como digamoslo así, es el que va liderando los ejércitos celestiales contra los poderes del mal. Ya Freddy lo ha dicho, esos siete dragones significa los pecados capitales y la muerte vencida. Entonces, el primer mensaje que nos invita es a la victoria del bien sobre el mal. Pero también hay que educar en algo. Y es que detrás vamos a ver ahora en las pantallas la imagen del bajísimo. Sí, de pronto Freddy nos hará ahora alusión sobre eso de manera escultórica a qué refiere. Pero no es que la Semana Santa Cienaga de oro les rinda culto al demonio, ni más faltaba. Al contrario, la posición en la que está todo lo que va indicando es la victoria del bien sobre el mal. Tenemos que entender que para que haya sucedido la redención de los pecados, también Jesús tuvo que pasar por la traición, tuvo que pasar por las tentaciones y todo eso. Bueno, nosotros dentro del museo, todas las imágenes tienen sus nombres. Algunos, lo que folclóricamente le colocamos apodos. Y la de el bajísimo salió haciendo la comparación del altísimo y el demonio vendría siendo el bajísimo. Entonces, por eso quedó el bajísimo. Yo creo que ya alcanzan a escuchar la marcha de esta noche, que es la ceguedad para todos nuestros televidentes. Hay que hacer honor a que esta marcha fue compuesta por un forense, José María Fortunato Sáez, y que se ha conservado hasta el día de hoy, interpretada por la banda San José. En esta escena de la última cena, vemos a Jesús de pie compartiendo con sus discípulos una obra maravillosa, bellísima, sin ninguna igual en Colombia. Son imágenes que vienen a compartirnos un mensaje teológico bellísimo. Y es ese momento especial donde el Señor instituye la Eucaristía, el ministerio sacerdotal, el mandamiento del amor y el lavatorio de los pies. Para algunos discípulos lo indican los hipnóticos en sus capítulos. Para el apóstol Juan lo describe todo en el capítulo sexto en el discurso eucarístico. Este paso fue incluido dentro de la colección en los años 60, traído por la señora Berta Burgos Brun, que lo compró en los talleres de Medellín, La Economía. Estas son imágenes de tamaño natural, de bulto redondo articulada para vestir. Es la composición morfológica que se le da a este tipo de imágenes. Es de las pocas imágenes o la escena completa que se encuentra en Colombia de esta manera. Esa confección de los vestidos que utiliza cada paso, ¿cómo es? ¿Todos los años va cambiando? ¿Van reformando? ¿Tienen un confeccionador especial para esos pasos? ¿O ellos ya vienen así vestidos? No, esas vestimentas son realizadas por modistas de aquí de la región, de aquí de Cenaga de Oro. Y cada cierto tiempo sí se les va cambiando. Porque indiscutiblemente uno se queda mirando fijamente los pasos y los vestuarios son bellísimos. Ahí va la banda. San José. Siguiente paso. Bueno, aquí apreciamos ya en las cámaras el paso, el paraíso. Ese nombre es un nombre muy especial que se le da aquí en Cenaga de Oro porque la escena es Jesús en el huerto. Entonces, ya Freddy quizás explicará sobre ese tema. Pero lo que vemos es esa escena de Jesús en el huerto de los bolivos luego de la última escena. Entonces, la lectura bíblica indica de que el Señor oraba y que un ángel del cielo bajó y lo consoló. Y el cáliz que lleva en la mano es símbolo de esa expresión que él usó, que dice, Señor, aparta de mí este cáliz, de la amargura. También vamos a encontrar la escenificación de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, que eran como los más cercanos al Señor, a quienes él invita a ese momento tan difícil. Donde se da cuenta de esa naturaleza humana y también divina. Bueno, este paso Jesús del Paraíso ha tenido varias transformaciones durante todo su largar de tiempo, durante las procesiones. Primero se adquirió una imagen también en los talleres de la economía de Medellín. Hoy en día ese paso, esa imagen, perdón, pasó al paso de la coronación. Y esta imagen que vemos aquí de Jesús fue adquirida en como dato de un conjunto de imágenes que encontraban en la Catedral de Montería. En el 2008 se adicionaron las tres imágenes que están atrás y se le adicionó el árbol. Y ya se completó la escena. También podemos apreciar debajo de cada paso, este año se le adicionaron unas cartelas en madera talladas con poligromado dorado. Ahí vemos a los durmientes. San Juan, Felipe y Santiago y Pedro. El paso que también ahora estamos observando se denomina el cautivo. Ese momento de aprehensión de la escuadra romana que acompañaba a los sumos sacerdotes hacia el Monte de los Olivos, conducido por Judas Iscariote, que es quien lo traiciona. Por eso vemos ahí ese beso de Judas. Y es un relato muy bonito porque los evangelistas sinópticos lo narran con unas particularidades especiales. Ya Jesús ha ido tres veces a levantar a los durmientes, diciéndoles velad, llorad, que el hijo del hombre va a ser aprendido. Vemos, quizás en las cámaras no se alcance a enfocar, pero un Pedro enérgico sacando la zica. Así lo dice, desenvainando la espada, dice también la palabra para mocharle la oreja. A este criado, el sumo sacerdote que se llamaba Malco. Y en los relatos bíblicos indica que el señor tomó la oreja y se la pegó de nuevo. Un milagro que hizo antes de ser condenado. Y otros relatos que en Mateo, por ejemplo, habla de que en ese momento pasó un hombre desnudo envuelto en una sábana blanca. Se cree que era uno de esos evangelistas que vio la escena de primera mano y después la escribió. Son datos muy específicos que da cada uno de los evangelistas y que son llamativos en esta escena. La composición morfológica de todas estas imágenes, como había dicho lo de la escena, son imágenes naturales, de tamaño natural, articuladas de bulto redondo para vestir. Algunas, como las vírgenes, son imágenes con la técnica de candelero, que es con puro palito debajo. Y algunas son de bulto solamente para vestir. La melodía que escuchamos a través de la banda San José que nos acompaña hoy, es la misma, o sea, toda la noche es la misma melodía. Y en las diferentes partes a nivel nacional, donde se celebra también las procesiones de Semana Santa, utilizan otra melodía. No, cada manifestación tiene su sonido propio. Cienaga de Oro tuvo la fortuna de que el maestro José María Fortunato Sae, el más conocido como El Negro Sae, fue el que compuso estas marchas, que tienen los mismos tiempos de estar estas procesiones, más de 200 años, y son únicas en el país. La marcha que escuchamos esta noche es un adiós. Un adiós. Aquí observamos la imagen de Jesús en la columna, una imagen maravillosa. Quisiera precisar que luego de esta aprehensión del Señor que lo veíamos en la anterior imagen, hasta este momento que vemos esta escena, transcurrieron también otras escenas. Por ejemplo, la presencia del Señor ante Caifás, ante Anás, ante los sumos sacerdotes, ante Sanedrín, ante Herodes. Pero en fin, ya llegamos a este espacio que es previo a la condena por Pilato. Entonces, era esto, o hace parte esta escena de ese relato de la palabra donde se dice que Pilato le iba a dar un escarmiento al Señor y lo iba a soltar. Entonces, vemos a un Jesús flagelado y burlado por los que le rodean. Bueno, el tema de las imágenes que quedan faltando dentro del paso del cautivo y de la columna, pues se ha pensado más adelante ingresar esas escenas. Solamente de que sacar una escena completa a procesionar sale un poco costoso. Entonces, eso es paso a paso y gestionar los recursos para poder vislumbrar a las personas, a los espectadores con un paso nuevo. Ok, ¿qué tenemos aquí? Bueno, este es el paso de la coronación. En varias partes lo conocen como el exeomo, es aquí el hombre. Esta imagen fue traída desde los talleres de Medellín, la economía. Empezó inicialmente como Jesús en el huerto o en el paraíso. Y luego se modificó su posición y se colocó ya en esta escena. Luego se le adicionaron los dos soldados y el judío adelante haciéndole la mofa como la reverencia. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. en esta escena también muy bella de la coronación vemos este gesto burlesco que hace el que está delante el señor es un espacio donde cuando coronaba nación con espinas era para burlarse porque decía que el rey de los judíos entonces le ponen una clave de púrpura le ponen una corona de espinas para burlarse entonces le dice haz de rey y lo escupe así dice en los textos sagrados particularmente sobre esta escena y es lo que vemos aquí un cristo que asume su propósito de cumplir con la voluntad de dios y es el gesto más maravilloso importante que podemos resaltar de su presencia su paso por esta tierra como el cordero que es inmolado en la cruz bueno este paso si lo podemos su composición morfológica viene siendo imágenes de tamaño natural de bulto redondo tallada de madera para vestir no son articulados son imágenes fija aquí vemos a los niños de pasión que son personajes que hacen parte de esta tradición maravillosa quisiera resaltar su presencia porque son personas que van pagando conocidas como nosotros como mandas pero teológicamente son distinguidas como promesas y eso es tiene un sentido muy adherido a la fe porque nosotros como criaturas de dios también le debemos a él todo el sumo respeto y estamos en la misma condición de prometerle cosas que podamos cumplir entonces en este caso ellos están pagando mandas promesas de sacrificios por alguna digámoslo así dádiva que esperan del señor una bendición un favor una gracia bueno esto a serás hace parte de uno de los campos de alcance que se declaró patrimonio que es la medicina tradicional este tipo de de curación milagrosa o favor recibido se tomó dentro del campo alcance de la manifestación y es uno de los seis de los cuales nosotros cumplimos y fuimos declarado patrimonio regálame un espacio citó para seguir agradeciéndole a los patrocinadores que hicieron hoy posible que esta transmisión llegará a las casas a los barrios al departamento ya colombia entera a través de canal el 4 facebook live alejandro mejía castaño y su movimiento político o la naranja muchísimas gracias alejandro surte alimentos 3 y agro veterinaria estamos ubicados en cenagador al lado del barrio del banco agrario a marco fernando arrieta gusta apoya nuestra semana santa a pati de ferro boutique muchísimas gracias continuamos entonces qué paso tenemos tenemos el imponente paso de jesús conocido como la sentencia donde poncio se lava las manos lee el soldado la sentencia y el liberado barrabás esto es ya la conclusión de esa escena o de ese encuentro de jesús con pilato y reúne una cantidad de símbolos preciosos y es que vemos a jesús saliendo al pueblo un pueblo que lo estaba en ese momento también traicionando y predían en cambio de su liberación a barrabás quedado dice ahí un hombre que había sido condenado por homicidio y quiero resaltar la presencia de claudia prócula quizás olvidada en otros momentos pero aquí hoy muy distinguida y es la siguiente porque en el relato de lucas de la evangelista lucas es donde poco se escucha hablar de ella y dice le manda decir a su esposo pilato que era procurador de esa región que no se metiera con ese hombre porque en la noche antes la estaba atormentando con sueños no sabemos que soñó prócula y entre esas cosas que era un hombre justo entonces prócula se cree por la tradición que luego se adhirió a todo lo todo este seguimiento de jesucristo y luego de su muerte y todo eso y vemos entonces la presencia de pilatos como un hombre que hace ajeno a él la decisión de salvar a jesús al contrario por esa postura un poco fuera de de tomar partido lo que termina es condenando al rey de reyes que es jesucristo claudia era una mujer elegante por lo que se ve en su vestuario iván si nada más y nada menos que la esposa del procurador poncio pilato está un poquito por debajo del emperador entonces oiga y aquí la apreciamos no la había visto nunca la había visto es que como decía anteriormente tenían como más escondidita como relegada pero pero también tiene una importancia dentro de este proceso de de que jesucristo fuera inmolado en la cruz perfecto vemos como no también la la importancia de poncio pilatos ahí reseñada en ese trono majestuoso precedido por el águila imperial y todo ese fastuoso trono y que da cuenta de ese poder del imperio romano que somete al hijo de dios en estos momentos la junta cívica prosemana santa está conformada por cuántas personas o de pronto no un número exacto pero sí entre evanistas decoradores pintores no sé qué me puedes contar de eso frey bueno existe la junta cívica como tal como cabeza de toda esta manifestación y también los colaboradores y aquí entrarían como estaba mencionando los carpinteros que son más de siete familias de carpinteros que trabajan en la en la manifestación alguno haciendo friso otro cartelas otro las lámparas el tema de modistas o de modistas son cuatro modistas decoradores son cuatro también pero ya dentro de lo que es la organización de los pasos está el grupo museístas que son más de 22 personas 22 muchachos y los que acompañan y los que acompañan rodando los pasos en la calle que son las cofradías nazareno vírica de los cargueros de la virgen en este momento que están la ley en romana los sallones el día de mañana personajes todo este andamiaje son aproximadamente seiscientas personas por noche los cargueros de cada paso es pasión es colaboración o es de pronto manda las tres tres cosas porque hay personas que están porque le gustan otro porque están por tradición empezaron como porta estandarte y ya están rodando pasos más adelante siguen a ya sea para cargar la virgen o cargar el paso grande entonces va siendo como un relevo empiezan como porta estandarte y después terminan en los pasos grandes y centrales de cada noche bueno vamos a seguir agradeciendo entonces a las personas que han estado colaborando este tipo de eventos y hoy que han hecho posible esta transmisión hace pro den cienaga de oro centro de estudios técnicos su directora rosmeri montes ángel flores y su movimiento político yo creo y sus productos rom medellín y aguardiente antioqueño alonso usta espectáculos y su patio sabanero energy soluciones transformamos tu energía y todo lo relacionado con suministros eléctricos y energía renovable pediatra neumatóloga maría angélica de los reyes redes of y el mejor internet del cienaga de oro serefe centro de rehabilitación funcional y su gerente sonia lópez a diana arcia ortodoncista muchísimas gracias por cuidar nuestras lindas sonrisas a cristian preteleventos con los mejores eventos del departamento y obviamente sin lugar a dudas al apoyo de nardi burgos y su familia y la junta cívica pro semana santa con su presidente orlando burgos muchísimas gracias por esta colaboración muchísimas gracias por estar siempre apoyando esta transmisión a través de canal 4 con que seguimos bueno detrás del paso de la sentencia viene el paso de caído y santa verónica entonces esperemos que esté más en el ángulo y orgullosamente podemos decir que estamos transmitiendo por primera vez la semana santa de cienaga de oro patrimonio cultural e inmaterial de la nación hay algo relevante en esta en este recorrido y es la presencia algunos personajes que han ido transcurriendo por este recorrido procesional y que también tienen un significado valioso desde la fe entonces por ahí veíamos ahora pasar a los incensarieros o turiferarios que es algo también muy llamativo porque nosotros decimos a ellos porque van asperjando incienso por el recorrido procesional y algo nos daba de respuesta el doctor ángel villallego hernández en una locución que hacía para el día del pregón hizo el pregón semana santero este año a principio de la cuaresma y decía que era porque eso indicaba la presencia de dios en toda este recorrido procesional y que era algo sagrado y justamente lo es recordemos que el doctor ángel villallego fue sacerdote fue clérigo y eso hacía referencia a que el incienso es algo con que se le rinde tributo a los sagrados entonces en el pueblo judío incluso lo quemaban sobre el altar para acompañar la oración para purificar la oración y de ahí esa herencia también recordemos de que al señor le ofrecieron incienso en el portal de belén que daba indicios de que era dios porque porque el incienso es tributo para dios es tributo de tal manera que nuestras oraciones se elevan al cielo como se eleva el incienso entonces eso da a la procesión de ciénaga de oro un carácter sagrado un carácter sagrado un carácter de respeto y muy ligado a este signo que es litúrgico y aprovecho para que podamos instruirnos en este tema de esta diferencia de lo que es litúrgico y lo que es teológicamente como piedad popular hay actos que van acompañados de ritos y que presiden o digamos así se celebran con ellos los sacramentos estos actos como la eucaristía como el bautismo como la confesión el matrimonio son actos litúrgicos y todos otros actos de fe que ayudan a la fe católica la fe cristiana como son las procesiones se llaman actos de piedad popular si no son actos litúrgicos la procesión esta por ejemplo no es un acto litúrgico pero si es un acto de piedad popular que ayuda sin duda alguna al enriquecimiento de la fe de todas las personas que lo viven dato puntual dentro de la declaratoria se nos hizo un unas felicitaciones ya que esta manifestación es 100% popular cierta compañía o coordinación se hace con la iglesia católica para el tema de los oficios religiosos del viernes de dolores y el viernes santo y por ser una manifestación 100% popular fue de gran ayuda para que fuérase declarada patrimonio por el tema de la libertad de culto entonces como la iglesia solamente participa en los actos litúrgicos y no dentro de el recorrido procesional y el mantenimiento y sostenimiento de la manifestación fue un punto de apoyo para nosotros para que fuese declarada también patrimonio son seis campos de alcance el cual nosotros el ministerio tiene 11 y nosotros cumplimos de esos 11 6 aunque tuviéramos uno también hubiese sido declarado patrimonio y esta noche donde estamos donde están recorriendo estos pasos que el circuito procesional el mismo circuito desde hace 200 años también hace parte dentro de esa declaratoria lo que habíamos hablado anteriormente sobre la medicina tradicional sobre la comida tradicional la otra el otro campo de alcance es espacio asociado a la manifestación y la música ahora que decías de la incursión de la iglesia en el tema de la procesión quiero hacer relevante algo y es que desde el día viernes de dolores contamos con la presencia del párroco de la localidad el padre rafael ruiz cardoso acompañando la procesión como se hacía por allá mediados del 5 de los años 50 incluso el señor liberio colores a gómez flores él decía en el parque lo escuchaba pesar tenía recuerdos de cuántos eran los sacerdotes los pocos que habían podido acompañar el recorrido procesional y hacía mención de algunos sacerdotes que quizás nuestros abuelos conocieron ya nosotros no tendremos recuerdo de ellos y recordaba que la presencia del padre rafael le evocaba a él esa ese tiempo entonces el padre rafael el viernes de dolores viene caminando y ahora aquí allá lo diviso viene acompañando el recorrido procesional es algo que también le da a un estatus de respeto a esta procesión y que lo agradecemos desde esta orilla como algo maravilloso bueno para comentarle algo que de pronto la gran mayoría desconoce estas imágenes cuando eran solamente ocho pasos cuando se guardaba en esas imágenes en el templo en la iglesia que salían todos los pasos un sacerdote que se aburrió de tenerlos allá y mandó a desocupar todo gracias a la junta esas imágenes fueron reposadas en un sitio algunas fueron llevadas de algunas casas porque no no todas cabían y con tesón sacrificio esfuerzo se logró gestionar recursos para que hoy en día esté el museo de tradiciones populares y religiosas de ciudadanos donde reposa toda la colección y si no si no hubiese sido así disculpa si no hubiese sido así jamás se hubiera crecido todo esto todas estas procesiones hubieran seguido sacando los mismos ocho pasos desde la iglesia quería o tenía una curiosidad con respecto al museo yo veo estado de las personas que visitan el museo con las fotos los vídeos cuántas personas más o menos hemos recibido en el museo de artes religiosas en esta época de semana santa y qué horarios estamos manejando para que las personas que aún no han podido ir lo hagan bueno desde las de la semana de dolores que llamamos nosotros porque aquí particularmente en cenaga de oro a todos se le colocan hombres entonces para el viernes de dolores nosotros le llamamos la semana de dolores desde ahí que se hace la preparación la vestimenta de las imágenes y empezar a organizar los pasos a hoy jueves santo se han tenido por el paso de las instalaciones del museo más de mil personas el horario nosotros abrimos a partir de las ocho de la mañana entramos a hacer labores de limpieza y organización y al público como tal 9 10 de la mañana se cierra a las 12 y se vuelve a abrir a las dos de la tarde y ahí sí hasta que salgan las imágenes a la calle es declarar de que la gente a la entrada al museo es totalmente gratis no hay que pagar absolutamente nada y si desean pueden acercarse a solicitar un un tour o una explicación de cada paso o de toda la manifestación que también es totalmente gratis si la persona lo desea simplemente pide acompañamiento para que le haga el recorrido excelente ese dato para que dice freddy el tema del recorrido es también importante decir que este año la junta pro semana santa procuró la certificación de un puñado de jóvenes museístas para poderse certificar en esto de recorridos turísticos al interior de museos entonces todo eso ha sido un proyecto en procura de poder crecer enriquecer de poder prepararnos para poder asumir toda esta aveniencia de turistas de personas que de todo el país están llegando y poder dar satisfacción y respuesta a todas esas dudas a todo este recorrido maravilloso que podemos hacer dentro del museo entonces ya hay certificación por parte del sena para los muchachos museístas y pues que fue un proceso muy exitoso que contamos desde las puertas del museo hacia adentro claro ya se cuenta con la capacitación como habías comentado de manifestar la por la capacitación fue por qué pasó ahí con ese caso la certificación que se dio a los grupos de museístas fue por competencias y se está gestionando con el ministerio de cultura a través de la universidad de los andes otra capacitación como vigía de patrimonio y esa vendría siendo una capacitación con un título de la universidad de los andes y avalada por el ministerio de cultura la semana santa se acaba para la junta el domingo de ramos o usted el domingo de resurrección perdón o ustedes siguen en trabajo para la junta nunca se acaba la semana santa ya que durante el resto del año siempre se está pensando en los proyectos a 2000 en este año por lo menos a 2023 en arreglos detalles para mejorar ciertas cosas ya que año tras año siempre buscamos de ser perfectos la perfección total no existe pero le apuntamos a eso entonces siempre pensamos en todo incluso los miembros de la junta cuando vamos pasando por alguna más en algún anticuario siempre pensamos esto sirve para tal imagen o esto no sirve para tal cosa siempre pensando en la manifestación y el museo sigue con las puertas abiertas después de semana santa se está gestionando esa ese tema ya que hay un hay un hay un impasse que viene siendo el sostenimiento entonces el tema de de limpieza de los pasos de de tenerlos todos armados pero es la idea ya que tenemos la infraestructura y los vestidos de pasadilla como le llamamos acá es para para que esté abierto al público no todos los días pero si puede ser los fines de semana ok perfecto bueno ahora sí nos dieron paso al siguiente paso y aquí estamos cómo se llama este paso es conocido como el caído y santa verónica antiguamente salían individual el caído en un paso y la verónica más atrás la junta toma la decisión en el 2005 de ingresar la imagen del caballo del jinete liderando la el recorrido y un soldado que va jalando a jesús se coloca la verónica atrás y se fusionan los dos pasos este es el paso más pesado y más largo que tenemos en la colección y es aclarar de que todas las imágenes y todos los artículos que están sobre las las andas inclusive las mismas andas son imágenes y figuras talladas en madera por manos artesanas loranas en la imagen o este paso todo el conjunto de imaginería que aquí se reúnen nos dan cuenta ya de jesús en la vía dolorosa después de que fue condenado por poncio pilato sale en procesión desde el pretorio que era el lugar donde dictaba su sentencia el pretor y sale a procesionar hasta el gol gota o el monte calvario entonces va conducido por soldados romanos por una escuadra romana vemos también una de las caídas de jesús si la palabra no nos habla a grandes rasgos de esos momentos de la caída de jesús pero se presumen y son muy digamos así relevantes para la piedad popular porque en el santo en el ejercicio del santo via crucis meditamos tres caídas del señor si entonces como esa fragilidad humana que él igual sin importarle abrazó la cruz la presencia de la verónica en esta escena no es una presencia habana porque está tiene solidez en la misma palabra se dice que es una mujer que se acerca a jugarle el rostro ensangrentado el señor si muchos teólogos dicen de que el término verónicas viene muy relacionados con con veracidad con verdad si acompaña a quien es la verdad y en su la tradición es la que indica de que en su en su manto queda impregnado el rostro del señor queda impregnado el rostro del señor entonces es una escena muy bonita que también nos evoca por ejemplo a todos los momentos de reparación de la cuaresma porque como vemos a nuestras espaldas aquí en el set tenemos la presencia de la imagen de jesús caído que de esa manera sale a procesionar los viernes de dolores perdón los viernes de cuaresma a los distintos barrios de la localidad entonces vemos aquí a jesús conducido por la vía dolorosa ya con la cruz a cuesta es esto lo que significa está este paso bueno la imagen de jesús con la imagen de la columna la imagen de jesús jesús nazareno el paso de los judíos santo sepulcro e incluso la imagen del caídito que tenemos detrás de nosotros estas imágenes fueron talladas por el maestro manuel roso germán dato histórico este caído que tenemos detrás era el antiguo resucitado que salía en procesión volteaban la tapa del sepulcro y lo ingresaban a él ahí y ese era el resucitado que salía por las calles de de ciénaga de orden el paso que ya continúa en esta vía dolorosa o el circuito procesional es la consolación una imagen también maravillosa porque donde empezamos a ver ya a la santísima virgen maría que dentro de todo esta colección de esculturas siempre la vamos a ver con una diadema o un resplandor también le podemos decir muy bonito ese con eso se distingue de las otras imágenes en esta escena el señor consuela a las mujeres de jerusalén es algo que hace parte del relato evangélico y que indica el encuentro de mujeres con jesús hay una expresión muy ponderante aquí que eso le indica mujeres no lloren por mí lloren por sus hijos sí y ya después cierra ese encuentro diciendo si esto hacen con el leño verde que harán con el leño seco eso son refranes o expresiones muy cargadas de valor que jesús le pronuncia a estas mujeres en la vía dolorosa bueno este paso inicialmente salía solamente jesús y la virgen pero la junta año tras año fue ingresándole más imágenes para completar la escena se tiene a maría maría magdalena maría de cleófas y ya maría maría magdalena y maría de cleófas sin duda nos evoca momento crucial en la vida del señor porque jesús abraza la voluntad de dios de ir hasta la cruz en expiación de nuestros pecados y encontrarse con su madre y su madre también saber desde aquella profecía del anciano simeón que una espada atravesaría su corazón es como rememorar es como irse a ese momento en que simeón le profetizó el dolor que iba a padecer y aquí se encuentran en la vida dolorosa asumiendo la cruz asumiendo el propósito de salvación el propósito de amor más grande que cualquier ser humano hace por el mismo género humano tenemos a continuación la escuadra romana liderada y coordinada por el señor octavo bogoyo son 32 legionarios y van custodiando el paso grande algo así que veíamos como en el paso del caído ya lo tenemos van conduciendo al señor al reo podemos interpretar que al tratarse de alguien para los judíos como se dijo peligroso para los sumos sacerdotes para esa clase política y religiosa de la época a merecía tal despliegue de la legión romana de ese momento esa escuadra romana para acompañar quiero resaltar la presencia a freddy aquí que observábamos en la pantalla del pregonero mayor que va haciendo también su presencia en este recorrido como uno de los personajes que se ha destacado por muchos años en ciénaga de oro el popular cuto nos contaba hace pocos días que ya tenía este año 50 años de estar procesionando y 75 años de edad lo acompañan si no estoy mal de sus nietos buscando creo con ello esa ese relevo generacional me ¡Gracias! 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 Es sin duda algo maravilloso volver a ver de nuevo, luego de estos 2 años, la ausencia de las procesiones, el recorrido procesional y más aún encontrar de nuevo a la gente con la misma fe, con la misma devoción, con el mismo sentimiento religioso, con el mismo despliegue que lo ha hecho a través de 200 años, sin duda nos llena a nosotros de mucha alegría como promotores de esta celebración y nos llena de muchos sentimientos volver a ver el paso de los judíos en las calles de Siena Gaviora. Iván, yo no diría que con la misma devoción, yo me atrevería a afirmar que con mucha más devoción después de estos 2 años de adversidad. Vemos entonces avanzar la imagen titular de esta noche, que es la única que marcha, que va cargada por 10 nazarenos. Esta es la hermandad de los nazarenos que lleva sobre sus hombros a Jesús Conducido o Jesús Nazarenos. La hermandad nazarenos está compuesta por 80 personas, dividida en 8 cuadrillas de 10 cada uno, liderada y comandada por el señor Udilio Santana. Es de informar de que el relevo de la orden de ser síndico de este paso ha sido siempre de la familia Santana. y en su momento será algún hijo o algún familiar del señor Udilio, pero obviamente con este apellido. Las cuadrillas se van relevando debido a cierto tiempo, va el capataz cambiándolo desde el número 1 hasta el número 8 y así hacen el ciclo todas las cuadrillas. Freddy, ahorita rato cuando pasó el paso que llevaba el caballo dijiste que era el más pesado, ¿verdad? Y teníamos entendido los cienagadorenses como de pronto más cerca a la Semana Santa, que el paso de los judíos era el más pesado. Cargado sí, pero el paso más pesado dentro de toda la manifestación es el del caballo. Es un paso de 4 metros de largo. más la figura del caballo, que es toda talla de madera. Es un bloque en madera, sí. Es un bloque completo. Y las otras, lo que más pesa es el caballo. Entonces sí, pesa mucho más que el de los judíos. Pero los judíos pesan mucho más que el sepulcro. Ya. O sea, entonces es el segundo paso más pesado. Este tendría siendo el segundo paso más pesado, pero el primero en ser cargado. La escena del paso titular de esta noche nos evoca o nos sigue indicando Jesús conducido hacia la cruz, hacia el monte Calvario con la cruz acuesta. En estos momentos, Iván, disculpa, tenemos al paso marchando. Ellos llevan una secuencia de 3 pasos hacia atrás, 4 pasos hacia adelante. O sea, que estarían avanzando por ciclo un solo paso. Y también un dato, es la única Semana Santa en Colombia que marcha. Porque en Popayán, lo que hacen es un vaivén, lo mismo que en Monpozo. Pero que marche, marche, ciénaga de oro. Ahí escuchábamos el sonido del guarrú. Así se le denomina a este cuerno que va entonando este soldado romano icónico. En la celebración orense. Yo sigo en estos días de referencia que en los judíos, el cuerno es conocido como la chufar. Y se usaba en esa época para convocar al pueblo. Acá también adquiere un significado muy histórico. En esta manifestación. Es algo muy autóctono que entra a ser parte de todo lo que es para nosotros original. Y a fin de cuentas es lo que nos hace patrimonio. Aquí toma el relevo la cuadrilla número 1. Es la más alta de todas. Y se la toma a la cuadrilla número 8, que es la más baja. Ella va en descendencia. Con el tema de la guarura, en algunos caseríos de ciénaga de oro o de las veredas, utilizan este instrumento para cuando hay matanza, matancerdo o alguna res, para que la gente sepa de que tal persona sacrificó a un animal y lo tiene a la venta. Caso ejemplar, en Laguneta hacen eso. Bueno, es algo que se hace presencia por todo este sincretismo religioso que nos hace tan originales. ¿Por qué? Porque hacemos una mistura entre lo que hace parte de la fe, lo sagrado y también de nuestras costumbres. Y es lo que nos hace a nosotros valioso a nivel nacional e internacional. Ya a lo lejos de ahí se alcanza a divisar, en la parte de atrás, la presencia de Simón de Sirene. En los textos bíblicos indica, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas no dice el nombre de Simón, sino un hombre de sirene que iba transitando en ese momento en la Vía Dolorosa y lo traen a rastras para que ayude a cargar la cruz. Dice que se la ponen a él. En otros textos se habla del nombre Simón y dice padre de Alejandro y Rufo. Se puede creer o presumir de que iba acompañado de sus hijos. A todas cuentas es quien le ayuda al Señor a cargar la cruz. Es una figura algunas veces relegada, pero para la fe valiosa. ¿Por qué? Porque es esa persona que entra en el camino de quien sufre, en el camino del doliente, a ser más ligero, a ser más liviana la carga que lleva sobre sus hombros, sobre su vida. Gracias. 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 Hacen algunos, por decirlo así, gestos, algunos actos con campanas en el recorrido profesional de ellos Entonces es una herencia de ellos Acá el personaje es muy específico, algo que es muy peculiar de los orenses Pero que también, digámoslo así, disyunta con la liturgia del día Porque si bien hoy las campanas han cesado, ya hoy se tocaron las campanas en la iglesia desde el momento de gloria Y no se vuelven a tocar de nuevo, sino hasta el día sábado en la vigilia pascual o noche de la resurrección Como herencia española, toda esta manifestación queda este personaje del campanitero Pero haciendo énfasis a lo que habías hablado de las procesiones de Sevilla Ellos tienen un acto protocolario que es que la procesión o el paso pide permiso a la junta central Para que el paso haga campana ¿Qué es esto de haga campana? Que pase por el frente de la catedral Y no todos los pasos que van en el recorrido pueden hacer eso Tiene que ser un permiso, ellos tienen todo un protocolo Si cumple o no cumple, si es digno o no De hacer de pronto esta ceremonia o esta reverencia delante de la catedral Y ellos lo llaman en Sevilla hacer campana Es precioso el rostro de Jesús Nazareno Haciendo ahí alternancia también con el del soldado Marcelo En este paso majestuoso de la noche del jueves santo en Ciénaga de oro Bueno, esta imagen que fue tallada por el maestro Rosso Germán Fue solamente el cuerpo Ya que la careta que es en plomo, fundida en plomo Tanto la de él como el de Jesús en la columna Fueron caretas traídas de Quito Y se las entregaron a Manuel Rosso Y Manuel Rosso talló el resto del cuerpo de las imágenes Son muy parecidas esas dos caretas Y con ellos también las imágenes del judío de la soga y el judío de la escoba Esta expresión judíos es algo que se hizo popular Se adoptó de manera popular Pero digamos así en sus orígenes no serían ellos denominados judíos Porque ellos hacen parte de todo este ejército romano Entonces en principio serían de la legión romana Pero el pueblo pues asumió con ello Que los judíos como habían sido quienes habían solidientado al pueblo Y habían buscado la condena del Señor Por estos gestos que vemos en ellos De someter a Jesús hasta la cruz Digámoslo así, también los asociaron Y los denominaron los judíos Por eso hoy popularmente Se le denomina la procesión de los judíos Y a este el paso de los judíos Pero en principio ellos no son judíos Son soldados romanos Son también tallados por el maestro Manuel Rosos Germán Y que datan también de todo el tiempo que esta procesión ha salido A las calles de Siena Gadeona Mediados del siglo XVIII Excepto el capitán Ese si fue traído por Doña Berta Burgo Junto con todo el conjunto escultorio de la cena Jesús de la coronación Y Marcelo Fueron comprados en Medellín En los años 60 Ese dinero con el cual se compraron estas imágenes Fueron recogidos Casa a casa A la señora Berta Burgo Brun En cabeza de la junta De ese momento Junto con el señor Huberto Santana Fueron de casa en casa Solicitando Y la gente de corazón dado Y cuando tuvo los recursos Mandó a Medellín A comprar estas imágenes Escuchamos entonces a la banda San José Entonando La Ceguedad Que es la marcha que Armoniza la procesión Del Jueves Santo En Siena Gadeona Oiga Pero entonces La primera banda que iba ¿Cómo se llamaba? También es la banda San José Ah, ok Sí, porque yo dije banda San José Y ahorita escucho banda San José Yo miércoles Es un apéndice de esta Ya, perfecto Luego Cuando Culmine el segundo descanso Que es allá En la calle 5 Más exactamente En el punto Donde doña Amparo Salcedo Ahí se fusionan Las dos bandas Y vienen Hacia el templo Las dos bandas Ah, ok Sin duda Una multitud De personas Que van acompañando El paso Ya aquí Estamos viendo La culminación De este tramo Solemne Es algo que hay que indicar Porque es el tramo Donde solamente Se aprecia En principio El recorrido Procesional Las personas Que intervienen Ya lo van haciendo Al final En cambio Ya avanzada La procesión En la calle 7 O como era conocida Por los ancestros La calle de la Plata Porque esta es la calle larga Es donde ya Toda la cantidad De personas Que van a ver La procesión Se integran Y van haciendo También partícipes De esta magna Procesión El recorrido Procesional Está dividido En tres partes Este primer tramo Conocido como Circuito Solemne Es donde se encuentran Todas estas vallas Separadora Y ya para darle El inicio Y orden A la procesión Luego viene La zona Del silencio Donde la banda Deja de sonar Deja de tocar Ya cuenta la leyenda Que fueron Que dos compadres Se mataron Y todas esas cosas Y por respeto Dejan de tocar Y luego inicia El recorrido Popular No hay vallas No hay nada Y la gente Ya interviene Mucho más Con el paso Nosotros como junta Decimos de que En ese tramo Popular La semana santa Es del pueblo Totalmente Y es cuando ya El pueblo La toma Y se acerca A tomar la foto A tomar el detalle A verlo A observarlo Con más Más cerca Y luego viene Otro espacio Del recorrido Del silencio Y nuevamente Retoma El El recorrido Popular Hay que destacar Sin duda Que nuestra Manifestación Cuando se dice Manifestación Todo lo que se reúne Aquí Es una manifestación Muy popular Muy popular Uno Cuando tiene la oportunidad De pronto De conocer las otras Que hay en el país Incluso las del exterior Del país Las españolas Vemos Una procesión Mucho más Acartonada Con ciertas Limitaciones Para el pueblo Bueno Así ha sido Organizada De tal manera En cambio Nuestra manifestación Es muy de contacto Del pueblo Con las imágenes Muy de contacto Del pueblo Con vivir La experiencia Muy de contacto De todas Las personas Toda la comunidad Con Todo lo que aquí Se prepara Para vivir Esto Desde todos Los puntos de vista Desde el punto de vista Del recorrido profesional Desde el punto de vista De la gastronomía Incluso Porque hay Pues Espacios Para acercarnos A la gastronomía De Ciénaga de Oro Desde el punto de vista De un museo Que está abierto Un tiempo Para que la gente vaya Se encuentre De primera mano Con las imágenes Con todo lo que tenemos Una exposición bellísima Que abre sus puertas Siempre el Mírcoles Santo En la Casa de la Cultura A propósito también En este espacio En fin Es una manifestación Del pueblo Y para el pueblo Bellísimo Todo esto Que estamos viendo En la noche de hoy Semana Santa 20-22 En el municipio De Ciénaga de Oro Nuevamente A la presencialidad Nuevamente En las calles De nuestro pueblo Donde todas las personas De Ciénaga de Oro Salen A la terraza De sus casas A las esquinas A observar Estas bellas procesiones Agradeciendo nuevamente A Siempre Limpio Del Caribe SAS A Coraceo A Uniaguas Muebles Sebastián Audio Láser Y Energías Oral Renovable S&P Energía Renovable Y Constructores SAS Panadería y Pastelería Dulce Tentación Ajotepín Publicidad Ferro Materiales de Córdoba Y Restaurante El Parmar Oriza Peluquería Más Barbería OSPM Tecnología Mayoristas Y Casa Musical ¿Con qué paso Nos encontramos? Tenemos en pantalla Al paso de San Juan Imagen traída Desde las iglesias De Cartagena Recordemos que Ciena Gaviero Hizo parte O Córdoba Hizo parte Del Gran Bolívar Y cuando Pertenecíamos A la provincia De Cartagena Estas Imágenes Fueron Adquiridas Desde alguna De ellas Traída desde allá Pero Llegaba a Cartagena Desde Ecuador La técnica De la careta De esta imagen Es papel Maché Es Única Dentro de Toda la colección De más de 190 Imágenes Que contempla Todo el conjunto Escultorio De la manifestación Y Como tal Todas las figuras Imágenes Candelería Frisos Pasos Andas Ángeles Querubines El conjunto Llega a un número De 2.983 Figuras Incluidos Ropas Y Mantos La presencia Del apóstol Juan En esta etapa Del recorrido Procesional Nos indica La compañía Que él hizo De Jesús Desde el momento En que Fue aprendido Porque lo vimos Allá Entre los turmientes En el paso De El paraíso Todo el momento Después Incluso Hasta en la condena Todo eso Cuando estuvo Juzgado Siendo Juzgado Y ahora Aquí Acompañando A Amarilla Es El discípulo Amado El más joven Tiene una Ponderancia Pues De admirar Dentro de los evangelios Porque es Sin duda Quien escribe Los detalles Más precisos Y más hermosos Sobre Las escenas De La pasión Del Señor Ganándose Ese lugar En la liturgia De la iglesia De tal manera Que el evangelio De Juan Es El único evangelio Que se lee El viernes santo Porque da Datos precisos Sobre como Fue En los momentos Previos A la muerte Del Señor Incluso La sepultura Entonces La riqueza Que Juan Le deja A la iglesia En su evangelio Es maravillosa Pero porque La vivió De primera mano Donde se Autodenomina Como el discípulo Amado Entonces No es en vano Que el apóstol Juan Vaya transitando En esta etapa De la procesión Y que A bien tuvieron De ubicarlo Aquí Acompañando A la Santísima Virgen María El último paso De hoy Jueves Santo La Santísima Virgen María Siempre Bella He sido Una fiel Admiradora En todas Las procesiones De Semana Santa De ese vestido Tan solemne Tan bello Aquí la tenemos ¿Quién nos habla? Iván O María O Freddy Aquí vemos A la Santísima Virgen María Que concluye Este recorrido Procesional Con la misma Solenidad Con que inició No resta Importancia A su presencia Al contrario Cierra Esta procesión De una manera Maravillosa Dándonos Un mensaje Especial De alguien Que abraza La voluntad De Dios No con resignación Sino con esperanza Por eso María Dolorosa Hoy Nos invita A orar También por todas Esas personas Que sufren Que padecen Una cruz Acuesta Ella nos acompaña Bueno Bueno tenemos Como síndico De este paso Al señor Jorge Yabrudi Toma Este sindicato Después que fallece El señor Carlos Villadiego El síndico El síndico De las cofradías Es el señor Hernán Martínez Y del paso De los judíos El señor Ubilio Santana Son los tres Capataces Que se encuentran Dirigiendo Los pasos En esta noche Ángela Tú hacías referencia Al traje imponente Y hay que Resaltar eso Para esta ocasión Estrena la Imagen de nuestra señora Un traje Bellísimo Un atuendo Bellísimo Ataviada De manera especial Yabrudi De pronto Describirá mejor Incluso Con un paso También Muy acorde A esta solemnidad Que Que es también Talla De mano Orense Bueno Este paso Este paso Fue Realizado En el año 2020 Para Conmemorar Esa declaratoria Lastimosamente No pudo salir Este año Así que este año Lo estaríamos estrenando En las calles Es el único paso Que tiene palio Y la virgen Tiene una salla En tonos Violeta Y un palio Con la misma Tela De la salla Y un manto En tercio pelo Color lila Y al tema Del recamado Y decorado De la salla Fue realizado Por la doctora Ingrid Pretel Vienen Los penitentes Detrás De la Santísima Virgen Casi no los podemos Observar En pantalla Ahí están Hoy Como hecho Relevante Y peculiar Contamos Con la presencia De una mujer Ahí pagando Penitencia Que es algo Poco Visto En nuestra manifestación También con ellos Hacemos Mención De Que van Cumpliendo Una penitencia En busca De un favor De Dios Y Digámoslo así Proponen Su sacrificio Para poder Alcanzarlo Por muchos años Fueron criticados Incluso por la misma iglesia Pero no podemos Poner por ajeno Que la misma iglesia Fue que nos fomentó Desde la época medieval Donde Se creía Que a través De Digámoslo así El sometimiento De nuestros De nuestro cuerpo Era que podíamos Alcanzar la redención Entonces Estos son vestigios Son rezagos De esa teología medieval Que hoy La asociamos De una manera Un poco mejor Explicada Donde ellos Por este sacrificio Que quieren igualar Al de Jesucristo Buscan también El perdón De sus pecados Buscan algún favor Espiritual Como decía Freddy En su momento Hace parte De ese Lugar O ese renglón Denominado Medicina espiritual Es una penitencia De admirar Veo algunos Protegidos Con guantes Otros no llevan En los guantes Debe ser un poco Doloroso Pero bueno Así se vive Nuestra Semana Santa En Ciénaga de Oro Y así La viven también Todas las personas Que nos están viendo A través De Canal 4 Facebook Live Y a cada uno De ellos Toma La decisión De cómo pagar Esa manda Algunos llevan Calzados Otros van A pies descalzos Incluso Los nazaladas Los niños De pasión También algunos Van descalzos Y a cada quien Decide cómo Ofrecer esa manda Lo que sí es que Es bastante pesada Son 8 horas De procesión Hoy Y 9 Mañana Entonces el cuerpo Siente de pronto Ese maltrato físico De arrastrar Sobre estas calles Algunos Se ponen guantes Otros van Con la mano Expuesta Al pavimento Eso me causó Un poco De curiosidad Nuevamente Agradeciéndoles A todas las personas Que hicieron posible esto Alejandro Mejía Castaño Gracias siempre Por tu colaboración Tu permanencia A Surtealimentos Pro Semana Santa Después de todos Estos dos años De adversidad De parte De la Junta Cívica Pro Semana Santa Aquí está La Semana Santa De Cienaga De oro No solamente Para el pueblo Sino para toda Colombia Por algo Fuimos declarado Patrimonio Nacional Y esto es De toda Colombia Es importante Buscar conciencia Acerca De esta Declaratoria De patrimonio Porque las generaciones Tendrán Como regalo Que Lo que se vive Aquí En nuestro terruño Es algo Para Colombia Entero Y para el mundo Por esa razón Nosotros Debemos Sentirnos orgullosos Propiciar espacios Agradables A la manifestación Como es eso Donde nosotros Podemos Digámoslo así Cooperar Con nuestras tradiciones Por ejemplo Con un circuito Procesional Limpio Libre De vehículos Motorizados Con mucho Civismo Y sentido De pertenencia Bueno Señoras y señores Ciénaga de Oro Córdoba Colombia Y con esto Hemos llegado Al final De esta transmisión De nuestra Semana Santa La Semana Santa De Ciénaga de Oro 2022 Donde nos sentimos Orgullosos Y muy satisfechos De haber cumplido Con ustedes Que desde sus casas Están pegaditos Viendo esta hermosa tradición Quiero hacer una invitación Antes de terminar Es a poder Concurrir al museo Concurrir a los espacios Que se están dando Alrededor del parque Como es De dulces típicos Y de algunos Artesanos Que también están exponiendo ahí Y dentro de La Casa de la Cultura Manuel H. Pretel Mendoza Se está dando La exposición In Nomine Deus Difusión Patrimonial Algo bellísimo Para que Acudamos en familia Y también vivamos Esta experiencia Maravillosa Soy Patrimonio Soy Semana Santa Ciénaga de Oro A un paso de ti Excelente Muchísimas gracias Nos vemos mañana Mañana A la misma hora Claro que sí Serial de la Nación Vive con nosotros De la Nación Semana Santa 2022 Ciénaga de Oro Córdoba Patrimonio Inmaterial De la Nación Vive con nosotros El amor de Cristo Y su sacrificio Por el mundo Jueves Y Viernes Santo Transmisión En vivo Y en directo Por Canal 4 Por Octavo Año Llevando la emoción Y el fervor De nuestra manifestación Religiosa Conéctate A partir De las 7 De la noche La transmisión De la Semana Santa Llega a ustedes Gracias al apoyo Y patrocinio De Muebles Sebastián Ciénaga de Oro Centro de Rehabilitación Funcional CRF Sonia Montes Gerente Panadería y Pastelería Dulce Tentación Energy Soluciones Transformamos tu energía Surtealimento 3 Gro Veterinaria En Ciénaga de Oro Alejandro Mejía Castaño Y el Movimiento Hola Naranja Ferremateriales de Córdoba Todo en un solo lugar Restaurante El Palmar En Ciénaga de Oro Ángel Flores Y su Movimiento Yo Creo Pediatra Neonatóloga María Angélica de los Reyes Jotepín Publicidad Te lo hacemos más fácil Y posible Audio Láser Energía Solar Energía Renovable Y Constructores SAS Siempre Limpio del Caribe Coraceo Redes Sofi El Mejor Internet De Ciénaga de Oro Lico Sinú Y sus productos Aguardiente Y Rome de Gin Alonso Gusta Espectáculos Y su Patio Sabanero Cristian Pretel Eventos Aqualia SA ESP Oriza Peluquería Más Barbería OSPM Tecnología Doctor Marco Fernando Arrieta Ceproden Semana Santa 2022 Ciénaga de Oro Córdoba Patrimonio Inmaterial De la Nación Vive con nosotros El Amor de Cristo Y su Sacrificio Por el Mundo Jueves Y Viernes Santo Transmisión En Vivo Y En Directo Por Canal 4 Por Octavo Año Llevando la emoción Y el fervor De nuestra manifestación Religiosa Conéctate A partir De las 7 De la noche La transmisión De la Semana Santa Llega a ustedes Gracias al apoyo Y patrocinio De Muebles Sebastián Ciénaga de Oro Centro de Rehabilitación Funcional CRF Sonia Montes Gerente Panadería y Pastelería Dulce Tentación Energy Soluciones Transformamos tu energía Surtealimento 3 Gro Veterinaria En Ciénaga de Oro Alejandro Mejía Castaño Y el Movimiento Hola Naranja Ferremateriales de Córdoba Todo En un solo lugar Restaurante El Palmar En Ciénaga de Oro Ángel Flores Y su Movimiento Yo Creo Pediatra Neonatóloga María Angélica de los Reyes Jotepin Publicidad Te lo hacemos más fácil Y posible Audio Láser Energía Solar Energía Renovable Y Constructores S.A.S. Siempre Limpio del Caribe Coraceo Redesofi El Mejor Internet El Mejor Internet De Ciénaga de Oro Lico Sinú Y sus Productos Aguardiente Y Rome de Gin Alonso Gusta Espectáculos Y su Patio Sabanero Cristian Pretel Eventos Aqualia S.A.E.S.P. Oriza Peluquería Más Barbería O.S.P.M. Tecnología Doctor Marco Fernando Arrieta Ceproden Semana Santa 2022 Ciénaga de Oro Córdoba Patrimonio Inmaterial De La Nación Vive con nosotros El Amor de Cristo Y su Sacrificio Por el Mundo Jueves Y Viernes Santo Transmisión En Vivo Y En Directo Por Canal 4 Por Octavo Año Llevando la emoción Y el fervor De nuestra manifestación Religiosa Conéctate A partir De las 7 De la noche La transmisión De la Semana Santa Llega a ustedes Gracias al apoyo Y patrocinio De Muebles Sebastián Ciénaga de Oro Centro de Rehabilitación Funcional CRF Sonia Montes Gerente Panadería y Pastelería Dulce Tentación Energy Soluciones Transformamos tu energía Surtealimento 3 Gro Veterinaria En Ciénaga de Oro Alejandro Mejía Castaño Y el Movimiento Hola Naranja Ferremateriales de Córdoba Todo En un solo lugar Restaurante El Palmar En Ciénaga de Oro Ángel Flores Y su movimiento Yo Creo Pediatra Neonatóloga María Angélica de los Reyes Jotedín Publicidad Te lo hacemos más fácil Y posible Audio Láser Energía Solar Energía Renovable Y Constructores SAS Siempre Limpio del Caribe Coraceo Redes Sofi El Mejor Internet De Ciénaga de Oro Lico Sinú Y sus productos Aguardiente Y Rome de Gin Alonso Gusta Espectáculos Y su patio sabanero Cristian Pretel Eventos Aqualia SA ESP Oriza Peluquería Más Barbería OSPM Tecnología Doctor Marco Fernando Arrieta Ceproden Semana Santa 2022 Ciénaga de Oro Córdoba Patrimonio Inmaterial De la Nación Vive con nosotros El amor De Cristo Y su sacrificio Por el mundo Jueves Y Viernes Santo Transmisión En vivo Y en directo Por Canal 4 Por Octavo Año Llevando la emoción Y el fervor De nuestra manifestación Religiosa Conéctate A partir De las 7 de la noche La transmisión De la Semana Santa Llega a ustedes Gracias al apoyo Y patrocinio De Muebles Sebastián Ciénaga de Oro Centro de Rehabilitación Funcional CRF Sonia Montes Gerente Panadería y Pastelería Dulce Tentación Energy Soluciones Transformamos tu energía Surtealimento 3 Gro Veterinaria En Ciénaga de Oro Alejandro Mejía Castaño Y el Movimiento Hola Naranja Ferremateriales de Córdoba Todo en un solo lugar Restaurante El Palmar En Ciénaga de Oro Ángel Flores Y su movimiento Yo creo Pediatra Neonatóloga María Angélica de los Reyes Jotepín Publicidad Te lo hacemos más fácil Y posible Audio Láser Energía Solar Energía Renovable Y Constructores SAS Siempre Limpio del Caribe Coraceo Redes Sofi El Mejor Internet De Ciénaga de Oro Lico Sinú Y sus productos Aguardiente Y Rome de Gin Alonso Gusta Espectáculos Y su patio sabanero Cristian Pretel Eventos Aqualia SA ESP Oriza Peluquería Más Barbería OSPM Tecnología Doctor Marco Fernando Arrieta Ceproden Semana Santa 2022 Ciénaga de Oro Córdoba Patrimonio Inmaterial De la Nación Vive con nosotros El amor de Cristo Y su sacrificio Por el mundo Jueves Y Viernes Santo Transmisión En vivo Y en directo Por Canal 4 Por Octavo Año Llevando la emoción Y el fervor De nuestra manifestación Religiosa Conéctate A partir de las 7 de la noche La transmisión De la Semana Santa Llega a ustedes Gracias al apoyo Y patrocinio De Muebles Sebastián Ciénaga de Oro Centro de Rehabilitación Funcional CRF Sonia Montes Gerente Panadería y Pastelería Dulce Tentación Energy Soluciones Transformamos tu energía Surte Alimento 3 Gro Veterinaria En Ciénaga de Oro Alejandro Mejía Castaño Y el Movimiento Hola Naranja Ferremateriales de Córdoba Todo en un solo lugar Restaurante El Palmar En Ciénaga de Oro Ángel Flores Y su movimiento Yo creo Pediatra Neonatóloga María Angélica de los Reyes Jotepín Publicidad Te lo hacemos más fácil Y posible Audio Láser Energía Solar Energía Renovable Y Constructores SAS Siempre Limpio del Caribe Coraceo Redes Sofi El mejor internet De Ciénaga de Oro Lico Sinú Y sus productos Aguardiente Y Rom Medellín Alonso Gusta Espectáculos Y su patio Sabanero Cristian Pretel Eventos Aqualia SA ESP Oriza Peluquería Más Barbería OSPM Tecnología Dr. Marco Fernando Arrieta Se proden Semana Santa 2022 Ciénaga de Oro Córdoba Patrimonio Inmaterial De la Nación Vive con nosotros El amor de Cristo Y su sacrificio Por el mundo Jueves Y Viernes Santo Transmisión En vivo Y en directo Por Canal 4 Por Octavo Año Llevando la emoción Y el fervor De nuestra manifestación Religiosa Conéctate A partir de las 7 De la noche La transmisión De la Semana Santa Llega a ustedes Gracias al apoyo Y patrocinio De Muebles Sebastián Ciénaga de Oro Centro de Rehabilitación Funcional CRF Sonia Montes Gerente Panadería Y pastelería Dulce Tentación Energy Soluciones Transformamos tu energía Surtealimento 3 Gro Veterinaria En Ciénaga de Oro Alejandro Mejía Castaño Y el Movimiento Ola Naranja Ferremateriales de Córdoba Todo en un solo lugar Restaurante El Palmar En Ciénaga de Oro Ángel Flores Y su movimiento Yo creo Pediatra Neonatóloga María Angélica de los Reyes Jotepin Publicidad Te lo hacemos más fácil Y posible Audio Láser Energía Solar Energía Renovable Y Constructores S.A.S. Siempre Limpio del Caribe Coraceo Redes Sofi El mejor internet De Ciénaga de Oro Lico Sinú Y sus productos Aguardiente Y Rome de Gin Alonso Gusta Espectáculos Y su patio sabanero Cristian Pretel Eventos Aqualia S.A.E.S.P. Oriza Peluquería Más Barbería O.S.P.M. Tecnología Doctor Marco Fernando Arrieta Ceproden Semana Santa 2022 Ciénaga de Oro Córdoba Patrimonio Inmaterial De la Nación Vive con nosotros El amor de Cristo Y su sacrificio Por el mundo Jueves y Viernes Santo Transmisión en vivo Y en directo Por Canal 4 Por un Por un Por un Gracias.